¡Ah! ¡Vero, ahí, Lesslie! ¡La luz! ¡Tábanse las manos! ¡Piense por ahí! ¡Uy, qué bacán! ¿Y por la...? ¡Uno! ¡Ahí está el encendedor atrás! ¡Ven! ¿La luz? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la luz! ¡Ahí está la luz! ¡No! Pero para atrás... ¡Ah! ¿Dónde se va a ver? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no veo! ¡No, no veo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no veo nada! ¡Ay, no veo nada! ¡Miriam! ¡Cienes dos! ¡Ahí está! ¡Para frente, espera! ¿Esta? ¡Ajá! ¿Con otra, verdad? ¡Sí! ¡Perdón! ¡Una, dos, tres! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por señal de tu santo te las cantamos aquí ¿No? ¡Despierta, pero despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡La dos pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Pon el otro y lo volvamos! ¡Ay, no! ¡Qué linda sala mañana! ¡En que vengo a saludarte! ¡Voy a bendir por todos con gusto! ¡Y placer, a felicitarte! ¡Que adivine amaneciendo! ¡Que a la luz del día votió! ¡Levantate de mañana! Mira que ya amaneció Gracias por venir Oigan que déjenme hablar Ahora Hablar No Gracias por venir A acompañar a mi hija Ahora que está cumpliendo Sus 15 años Sus primeros 50 años Sí 16 14 Gracias por venir Gracias a ustedes Gracias por invitarlos Y por la toda la vida En mi vida Sí Ya estaremos en los 75 Ándale ¿Eh? ¿Cómo diciendo? No lo crees Pues ya ni yo Ya ni yo digo que Sí Apenas que estamos cantando Sí Apenas que estamos cantando Sí A más Gracias Sí No 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 No